Pocos van al Parque Tayrona por la entrada de Neguange, pero lo cierto es que estas playas tienen unos corales increíbles si eres de los que te gusta hacer snorkel. Así que no te pierdas en este nuevo video cómo llegar y los costos para ir a esta zona del Parque Tayrona. Muy buenos días gente linda, volvemos a un nuevo video aquí en Santa Marta, como les dije en el pasado video del Tayrona. Vamos a visitar otras playas que tal vez no son tan concurridas como llegar desde la ciudad de Santa Marta, que es lo que vamos a ver en estas nuevas playas. Les adelanto. Hay que llegar a una primero que se llama Gairaca. Buenas, buenos días. Y de allí tal vez agarrar una lanchita para otras que me han dicho que son espectaculares. Entonces salimos muy temprano en la mañana, yo salí desde mi hostal que está en el centro de Santa Marta, agarré una moto hasta la bomba de Mamatoco. En la bomba me encontré con unos nuevos amigos, en realidad gente muy fiel que me sigue en Instagram desde hace muchos años. Básicamente lo que hicimos fue agarrar la vía de Santa Marta a Palomino, más o menos un kilómetro antes del peaje que está en esa vía. Y ahora hay una bomba, la bomba de Neguange. Entonces por esa bomba a la izquierda van a ver una carretera destapada y un montón de motos ahí paradas, así que tienen que agarrar por esa destapada. Pero igual ustedes también pueden venir en bus, simplemente agarran, es el mismo bus que va al Tayrona. Y le dicen al man del bus que los deje en la vía a Neguange, la bomba de Neguange, ahí los dejan y en esas motos ustedes pueden agarrar una de esas motos para que los acerque adentro. O pueden caminar, se puede caminar. O también se puede caminar. Siete kilómetros. Siete kilómetros. Siete kilómetros. Bueno mi gente, ya llegamos a la primera entrada, es la playa de Gairaca, pero primero vamos a ir a un mirador, que supuestamente es un mirador donde todo el mundo va, que se llama el mirador de las siete olas, a tomar la foto y cono. Después de las fólicos nos devolvimos a este punto donde había que girar a la derecha para finalmente llegar a playa Gairaca, un lugar donde los indígenas hacen pagamentos o ceremonias religiosas en momentos en que el parque cierra justamente para permitirles sus actividades. Una vez llegamos a playa Gairaca, agarramos una lancha hacia playa del medio, que estaría mucho más sola. Estamos en la playa del medio, realmente no hay nadie, no hay nadie, pero el clima no nos ayuda, está como medio lloviendo y hay algas muertas por toda la playa, lo que es el sargazo. Ay, mucha basura, qué pesado. Y quería contarles que igual esto es parte de el Tairona, pero esta es otra zona diferente a la del video pasado. Igual sigue siendo zona protegida, así que recuerden por favor recoger su basura, o sea me sorprendió, porque llegamos, aquí no hay nadie e igual me puse a recoger basura. Está lleno de plástico, entonces da mucha tristeza. Entonces bueno, me voy a ir acá a caretear, pues a hacer snorkel. Dicen que acá hay muchos corales y muchos peces, así que ya que está lloviendo me voy para el agua. Vea, un pez globo. Ví un pez globo, un esqueleto de pez globo aquí en la playa, me impresionó y luego resulta que bajé y vi un pez globo vivo, corales de distinto tipo. Les cuento que igual trajimos nuestro almuerzo, trajimos arroz con cositas, ya no lo comimos. Miren aquí hay unos perritos, ¿qué? Unos perritos que vinieron aquí a saludar, pobrecitos. Porque aquí en Playa del Medio realmente no veo casi gente, o sea no veo alguien que venda cosas o que cocine para venderles el almuerzo. Así que si deciden venir por acá, traer sus propias cosas. Nos devolvemos para la playa de Gairaca y vamos a ir a la playa del amor, pero parece que está llena de algas muertas también. Así que tomamos la lancha de nuevo para regresarnos a Playa Gairaca y en ese recorrido ida y vuelta en la lancha nos costó 70 mil pesos para todo el grupo. Bueno mi gente, el resumen del día es que lo mejor de Playa del Medio está bajo el agua. Así que les recomiendo muchísimo llevar su careta de hacer snorkel porque está increíble. Si les gustó este video, espero que les haya servido. Suscríbete, dale like, dame mucho amor, mucho apoyo, porque gracias. Chao.